¿Cómo elegir el tipo de diseño cenador? Pérgola funcional en el diseño del paisaje asume un uso práctico del edificio. Se puede combinar en sí mismo, una cocina de verano con barbacoa o barbacoa, una terraza cubierta con columpio suspendido de dos plazas, un espacio privado al aire libre con acceso a internet, un corralito a la sombra para relajarse en un rincón apartado del jardín, un marco estético bajo mosquitera para dormir al aire libre en verano, un lugar para comidas compartidas a la sombra de plantas trepadoras, punto y coma un pequeño invernadero para cultivar plantas de interior en la estación cálida, una terraza acristalada para los fines de semana, en compañía en la estación fría. La finalidad del cenador de Dacha determina sus características de diseño, los materiales para su construcción y el acabado. Lo más frecuente es utilizar madera natural y metal para el armazón. Para el tejado son adecuados materiales baratos. Fragmentos transparentes de la pérgola hacen, vidrio templado, para cargas pesadas de granizo y otras precipitaciones, plexiglas y rompible, sujeto a arañazos, policarbonato, pizarra flexible transparente y otros polímeros. El tipo de edificio depende de si se va a utilizar durante la estación fría. Si se construye en una región donde las nevadas invernales son abundantes, es mejor hacer un tejado en isla, sobre el que no se extenderá la capa de nieve. Diseño adecuado y plegable, el techo se desmonta para el invierno gasivo o en forma de una galería bajo las vides es adecuado para climas cálidos. Estas y otras plantas trepadoras deben ser cubiertos por el tiempo de heladas severas, vides se recortan en primavera, algunas flores se compran. Para los amantes de las visitas de invierno a la dacha construir pérgolas como una casa acristalada para el momento del almuerzo kebabs, que son a la parrilla cerca. Gasivo o bajo policarbonato o pizarra flexible puede colindar con la pared ciega de la casa. La combinación de las funciones de una galería cubierta. Aquí es conveniente para cocinar y cenar a la sombra, y las plantas de interior y las plántulas estarán protegidos de los problemas climáticos. La estética de un edificio es un factor importante. Es mejor dedicar un poco más de tiempo a su construcción que conformarse con algo de segunda categoría durante muchos años. Hay muchos ejemplos en los que cenadores de diseño, construidos con sus propias manos, se convierten no sólo en una decoración de la dacha y un motivo de orgullo ante amigos y vecinos. La exitosa aparición de la estructura cubierta anima a transformar toda la parcela de la dacha. Pero es mejor empezar con un proyecto de paisajismo, estanques, pérgolas, bancos, iluminación, pasarelas y caminos, setos, parterres y toboganes alpinos. Cualquier pérgola no debe ser sólo una portería para proteger el jardín de pájaros y animales salvajes, lo que suele ocurrir en lugares remotos cerca del bosque. Debe responder plenamente a las necesidades estéticas de los propietarios, y a sus ideas sobre comodidad y funcionalidad. Ver también crear un parterre, una forma de expresión creativa elegir el material para una pérgola. Los principales materiales para construir una pérgola son la madera, la piedra, el ladrillo y la tela. Para los proyectos más sencillos se prefiere la madera. Basta con protegerla de la podredumbre y el fuego. Este tipo de pérgolas quedan perfectas en parcelas rústicas de cualquier zona. Los edificios de piedra o ladrillo son estéticamente agradables y duran más de 50 años. Se construyen sobre cimientos de listones o bloques. A menudo, en estas pérgolas se dispone una zona de barbacoa. Para las construcciones ligeras se utiliza metal. Se decoran con elementos de forja artística. El armazón de la estructura puede ser de perfil convencional. El techo, en la mayoría de los casos, es de policarbonato. La principal ventaja de pérgolas de metal, que son adecuados para los sitios con cualquier tipo de suelo. Ver también dacha diseño con sus propias manos a partir de materiales improvisados cenadores económicos como una versión económica. De la glorieta utilizar edificios de tela. En el marco de metal, se estira una tela para proteger del viento y la lluvia de verano. Lo mejor es utilizar tela acrílica o para tiendas de campaña. El material debe ser resistente a la luz ultravioleta. El policarbonato se utiliza para fabricar toldos ligeros. Se utiliza tanto para techos como para paredes. La variedad de colores y su gran permeabilidad a la luz lo convierten en un material excelente para construir un cenador de verano en una parcela campestre. Vea también cómo crear un diseño armonioso del huerto las principales variedades de construcciones ligeras. Clasificación generalmente aceptada de los cenadores de verano. Estructuras abiertas sobre soportes bajo un toldo. Estructuras clásicas. De tipo semicerrado. Edificios cerrados. Cocinas de verano. Barbacoas o asadores. Es conveniente llevar agua e iluminación al cenador para cocinar. Entonces será conveniente utilizarlo en cualquier tiempo, en el día por la noche. Atención en un amplio cenador bien equipado. A menudo invitan a cocineros profesionales para organizar un picnic con amigos o unas vacaciones en familia en la naturaleza. El requisito habitual de los cocineros de alquiler. La higiene. Lavabo con agua corriente. Y servicio de alimentos equipado. Horno. Barbacoa. Barbacoa y mesa para cortar la carne. Al elaborar el proyecto, es obligatorio decidir de antemano cuál será el estilo de diseño. Un componente estético importante. Ladrillos. Un material tradicional para edificios dacha. Las bases de pérgolas para una parcela de la granja, donde todo está construido a partir de este material, es mejor hacer en un solo diseño. Gasibou de tipo temporal. Un marco bajo una tienda de campaña, cubierto con una tela. Tal vestimenta se puede quitar innecesariamente, y se utiliza cuando la familia viene periódicamente a la dacha en fines de semana raros. Se llena de muebles de jardín con asientos blandos, que luego se llevan a la casa. Si la comida se cocina en otro lugar, entonces puede limitarse a un simple cenador de la gama abierta. Por ejemplo, las versiones de hierro forjado de estructuras metálicas bajo las plantas rizadas, fotos de pérgolas en el diseño del paisaje. Véase también empalizada con sus propias manos, por donde empezar y a qué prestar atención. Ubicación, forma y tamaño de las pérgolas. Con el nivel moderno de la tecnología, pabellones cubiertos de hacha se pueden construir en cualquier configuración, de una planta de varios niveles, tipo torre, conveniente para contemplar un magnífico panorama o el diseño de un jardín paisajista. El edificio debe elevarse sobre unos cimientos de piedras y se ve amenazado periódicamente por las inundaciones primaverales. Lo mismo ocurre con los encharcamientos provocados por las fuertes lluvias, cuando la dacha se levanta en un terreno bajo o junto a un río crecido. La forma y el diseño de la pérgola de la dacha dependen de las preferencias personales, forma rectangular, octogonal, cuadrada, rectángulo. Punto y coma trapezoidal, la pared más ancha, hacia el sur para una mayor zona de sombra por la tarde. Una galería alargada con bancos a lo largo de un camino pavimentado para plantas trepadoras, rotondas o búngalos redondos con un tejado ligero bajo caña sobre postes. Construcciones de tipo combinado, con cobertizos contiguos para bancos exteriores. Atención. Al planificar un hogar para cocinar cerca de la pérgola, ten en cuenta que una construcción hecha con materiales inflamables es peligrosa. El techo y los soportes de la barbacoa deben ser de materiales resistentes al fuego. Las chispas del fuego no deben caer sobre los árboles cercanos. El cenador debe construirse en una zona libre de árboles, o deben retirarse los árboles altos, especialmente coníferas y árboles confitoncidas. Las construcciones ligeras en el jardín de la dacha o en el patio trasero para cocinar son una opción muy popular. Pero es importante tener en cuenta todos los puntos para evitar un incendio en la parcela de la dacha. El equipamiento interno de la pérgola varía considerablemente, y está ligado a su funcionalidad. Muy a menudo se trata de bancos o cómodos bancos con respaldos blandos para varias personas. Hoy en día están de moda los sofás columpio, que se han convertido en un atributo indispensable de las vacaciones de verano en el jardín. Una gran selección de modelos con y sin toldo es una gran oportunidad para mejorar un rincón apartado del jardín o una nueva pérgola. En un edificio espacioso puede incluso organizar un pequeño oasis según el modelo oriental. En el centro de la pérgola octogonal hay una pequeña fuente con peces en una pecera. Las sábanas drapeadas de tela de colchón son un refugio perfecto contra el calor del verano para quienes se sientan en los bancos. Con asientos acolchados a lo largo de los tabiques de la pérgola. Una variante sin textiles, bajo el techo se puede hacer inserciones tallatas o celosías para sombra adicional y decoración de lujo. En el centro de la pérgola, si no hay una fuente, es conveniente poner una mesa. Existe la posibilidad de cambiar el relleno de la estructura, tableros plegables y muebles de jardín ligeros. El tamaño clásico de la pérgola para gacha es de 3 signo de multiplicación 3 metros o 3 signo de multiplicación 4 metros, si es rectangular. Una gran terraza o zona cubierta, si el espacio lo permite, es realista ampliar a de 8 a 16 metros cuadrados, se necesitarán más materiales de construcción. Pero en un corralito cubierto de este tipo cabrá un gran rincón mullido de ratán natural o artificial, y una mesa con golosinas para varias personas. Según las normas generalmente aceptadas, para un cómodo pasatiempo veraniego de un veraneante basta con un cenador de 1,2 a 2 metros cuadrados. La altura debe ser de al menos 2 metros para que se sientan cómodos incluso los invitados más altos. Ver también, de qué hacer pistas en la dacha barato y hermoso. Cenadores en el estilo clásico en el patio de una casa privada. La mayoría de los propietarios quieren ver en su parcela diseños prácticos, pero al mismo tiempo originales. Los más populares son las pequeñas estructuras de hierro forjado y las termas de madera. Una pérgola grande puede sustituir a una terraza o una cocina de verano. La decoración interior de las pérgolas de estilo clásico incluye diversas variantes de mobiliario, cómodos sofás, sillas, mecedoras. En el centro del techo se coloca una lámpara de araña suspendida. Si la construcción está cerrada, en ella se pueden instalar armarios de madera. Ver también diseño de jardines 4 acres. Cómo equipar un pequeño territorio con sus propias manos. Diseño de pérgolas desde el interior El diseño de una pérgola espaciosa es impensable sin textiles, cojines, cortinas y fundas decorativas para muebles. Al elegir los accesorios debe guiarse por el esquema de color general. En las construcciones de madera y ladrillo, los accesorios metálico S floreros, apliques, lámparas de araña quedan mejor. Ver también ideas de diseño para decorar terrazas, que es importante saber sobre la construcción de una pérgola. El más acogedor para la ubicación del edificio de verano se considera un rincón del diseño del paisaje, donde la pérgola se retira. De la casa principal, pero es claramente visible desde el patio. A ella debe conducir un camino bien papimentado o callejón jardín. Es mejor si el proyecto de diseño será manejado por un profesional que es capaz de tener en cuenta todos los puntos importantes y los deseos del cliente. Si solo hay un lugar probable para una pérgola, y la parcela ya está ajardinada, no tiene sentido empezar con la planificación del territorio. Puede seguir adelante con el diseño de la estructura. Pero es importante que todas las estructuras son del mismo estilo. El tamaño y la forma, no es lo principal, el tipo de construcción determina los materiales, los costos, el alcance del trabajo, la funcionalidad y el diseño de la pérgola. La construcción de gran tamaño requiere una base sólida. Puede ser columnar o de cinta. Su profundidad depende del suelo y de la masa de la estructura. En suelos inestables y en regiones pantanosas con encharcamientos, es mejor construir sobre pilotes. Los suelos pavimentados con madera natural tienen un aspecto lujoso. Pero las baldosas son más baratas y prácticas, sobre todo cuando la superficie del suelo es grande. Cuando construya los cimientos de los cenadores de jardín, tenga en cuenta que el suelo suele tener raíces de árboles cercanos y otras inclusiones vegetales. Puede que tenga que ocuparse de arrancar tocones o retirar grandes rocas. Piedras excavadas en el sitio, no se apresure a sacar de la dacha, que pueden ser utilizados para el diseño del paisaje. Los japoneses fueron los primeros en pensar en esto. Su tipo de paisajismo cerca de la casa se llama jardín de rocas. Ver también bonito diseño paisajístico de una casa de campo, créelo tú mismo variantes de cenadores para casas de verano. El color del diseño del paisaje con una pérgola depende en gran medida del tipo de construcción y la solución estilística general. Para construir con sus propias manos suelen elegir diseños que son fáciles de montar de forma independiente a partir de bloques de madera prefabricados o soldadas a partir de rejillas metálicas y postes. Quien tiene habilidades artísticas, a menudo decorar su nueva creación de madera con una decoración original, tallas de madera caladas, punto y coma objetos hechos de raíces, enganches y nudos, celosías ligeras hechas de listones finos. El aspecto del edificio debe corresponder al concepto del conjunto arquitectónico, si el paisajismo del territorio se encargó a profesionales. Parte del trabajo se puede hacer de forma independiente, y los nodos responsables de confiar a especialistas, como un mirador con personajes de cuentos de hadas de hormigón artístico. Si desea realizar su sueño de un rincón sombreado estética, es mejor limitarse a un gasivo u vivo. Con un coste mínimo, esta estructura de postes de hormigón, ángulo y alambre puede decorarse con un tejado de pizarra en isla. Las plantas trepadoras de crecimiento rápido plantadas alrededor de los bancos con respaldo decorarán rápidamente de flores la estructura de armazón metálico. Las pérgolas macizas cerradas o de invierno siguen siendo raras, pero todo depende de la imaginación del constructor o diseñador. Una pequeña casa de troll, o nomo, quedará muy bien en la obra en estilo escandinavo, con toda la decoración y los atributos míticos. En el interior puede haber un hogar real, cocina o chimenea, una mesa, taburetes y tendido. Marquesinas, cornisas, toldos, rotondas, galerías cubiertas, construcciones ligeras de hacha. Se transforman fácilmente en pérgolas, si se colocan muebles de mimbre de jardín o sillas de plástico. El fondo del lado sur es fácil de organizar con persianas viejas o un toldo de lona. Ver también grandes ideas para ajardinar una parcela pequeña cenador con barbacoa. La versión clásica de cenador con brasero supone mucho espacio libre. En ella coloca una gran mesa y cómodos bancos. Para que la estructura sea segura y duradera, es mejor levantar las paredes de ladrillo. Pérgola acristalada con una barbacoa le permitirá relajarse en ella, incluso en invierno. Ver también el diseño de la fachada como parte integral del diseño de la casa pérgola clásica en el paisaje del lugar. Los edificios de estilo clásico tienen formas estrictas y sobriedad en la decoración. Los tejados de estas pérgolas tienen forma de dos o cuatro vertientes. Véase también requisitos para el interior de la casa de baños pérgolas de estilo oriental. El principal énfasis se pone en el diseño decorativo. Los edificios están hechos de madera, piedra, ladrillo. A veces estos cenadores tienen dos zonas separadas. Diseño rústico de una pérgola Los cenadores de estilo rústico suelen ser estructuras abiertas de madera con barandillas macizas y un gran tejado de una o dos vertientes. La estructura puede parecer una cabaña o una pequeña choza. Cuadro elección de un cenador Para el diseño paisajístico cenador en forma de teremeca tallada cabaña de nomo o troll estructura en Forma de pagoda rotonda de madera plegable cenador de plástico, cristal y metal Galería arqueada con flores rizadas bungaló con Techo de caña o paja Variedad de pérgolas modernas para paisajismo En nuestra galería de fotos Opinión de expertos Alina Kvileva Paisajista Hola, mi nombre es Alina y soy paisajista. Si tiene alguna pregunta sobre el diseño del paisaje, pregunte con mucho gusto le responderé. 50 ideas de fotos de diseño de pérgolas en el patio de una casa privada.